Se iba a hacer una reducción del impuesto, pero aparentemente lo que se va a hacer es un aumento de las deducciones que puede practicarse en cada uno de los fondos. O sea, a lo mejor se pueden deducir más cosas y eso disminuiría indirectamente, en vez de bajar el porcentaje. Exacto, no más cosas, sino que lo que se puede hacer es un incremento de las deducciones que se pueden hacer hoy, que no son muchas, en cierto modo el asalariado es un cautivo del impuesto a las ganancias. Entonces, las deducciones que tenemos son las deducciones por el mínimo no imponible, la deducción por las cargas de familia, sea esposa, hijos, alguna otra carga que puede ser algún pariente discapacitado, o los padres o los suegros.